Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una niña que dio a luz a los 12 años va a ser mamá nuevamente. Quedó embarazada a los 11 años tras haber sido violada por su hermano, y se vio obligada a dar a su hija en adopción. Ahora, espera un hijo con su novio. Teresa relata su historia en un libro que ella misma escribió. En el 2006, una niña se convirtió en la mamá más joven de Gran Bretaña cuando dio a luz a un bebé a los 12 años tras haber sido violada. Ahora, ha anunciado que espera un hijo con su pareja. Teresa Middleton, que ahora tiene 23 años, fue noticia mundial cuando sus padres declararon que estaba embarazada a la temprana edad de 11 años. Luego, cuando su hija cumplió los 24 meses, se vio obligada a entregar al bebé en adopción cuando admitió que su hermano de 16 años, Jason, la había violado y que su hija era producto de este terrible suceso. Después de que las pruebas de ADN revelaran que él era el padre, Jason fue puesto en prisión por cuatro años, pero Teresa vivió con una culpabilidad constante por haber dado en adopción a su hija. Pero su desesperación se ha convertido en alegría, ya que ahora está esperando un hijo con su novio, Darren Young, de 30 años, luego de una larga batalla para poder quedar embarazada. No tener a mi hija conmigo aún me afecta todos los días, dijo Teresa al diario The Mirror. Cuando se enteró que estaba nuevamente embarazada la mamá relata que tuvo sentimientos muy encontrados por todo lo que había atravesado, pero ahora está muy entusiasmada con su bebé que ya ama intensamente. Estoy tan agradecida que finalmente voy a ser la madre que he anhelado ser todos durante todos estos años. Pero no quiero que mi primera hija piense que la abandoné, o que la estoy reemplazando con este nuevo bebé. Si pudiera, le daría la bienvenida con los brazos abiertos, y espero que ella sepa que siempre será parte de nuestra familia. Teresa dijo que ahora tiene mucho tiempo para reflexionar, y tratar de darle sentido a los difíciles momentos que tuvo que atravesar desde aquel fatídico episodio. Mi niña tiene 10 años, casi la misma edad que yo tenía cuando estaba embarazada, agregó Teresa. Eso me hizo comprender realmente lo jovencita que era cuando pasó todo esto. En ese momento no me sentía tan joven porque ya había pasado por muchos problemas. Pero ahora, siento un rechazo terrible. Ninguna niña debería atravesar algo así. Teresa también ha publicado recientemente un libro en donde cuenta su historia. Con el título Teresa, la mamá de 12 años de edad. Mi verdadera historia, el libro puede conseguirse en Amazon, aunque solamente en inglés ya que lamentablemente no está traducido al español. Desde aquí todo nuestro apoyo a esta luchadora que, aunque con mucho sufrimiento y dificultad, supo ser mamá durante dos años y desde tan chiquita. Le deseamos lo mejor para este nuevo ciclo que comienza en su vida junto a su pareja. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.